Parecía un acto de buena fe. Edgar González prestó sus servicios en la empresa Polistirenos de Querétaro por más de dos años, pero su patrón le hizo una propuesta que cambió el rumbo de su vida. Esta persona me pide que compráramos un vehículo para desempeñar mi trabajo, vendiendo yo el vehículo en el cual actualmente trabajaba. Yo llevo el proceso de vender mi vehículo y le entrego a esta persona 38 mil pesos en efectivo. Afirma que realizaron un contrato de compra-venta del vehículo, pero en el 2013 Edgar González tuvo un accidente vehicular. Me mandan el vehículo al corralón y ahí me piden que esta persona, como el vehículo estaba todavía a nombre de José Natividad Carvajal, que él fuera a retirar el vehículo y llevarlo al taller que se me ha asignado por la aseguradora, la cual yo estaba pagando. Afirma que esta persona recogió el vehículo sin autorización y consentimiento de Edgar González, a pesar del contrato de compra-venta, por lo que decidió acudir a la agencia del Ministerio Público para dar fe de los hechos. Esta persona reconoce que sí, ante el Ministerio Público había agarrado mal, pero que me devolvería mi vehículo al siguiente día. De tal forma que yo al siguiente día me presento con la intención de recuperar mi vehículo y esta persona ya no se presentó, me mandan después a su abogado y me dice que no pueden entregarme el vehículo hasta que yo liquidara lo que se tenía pendiente de pago. Haciendo un reencuento de la situación, su patrón lo despidió del trabajo, no le liquidaron y se llevaron el vehículo. De tal suerte que yo durante más de dos años he estado acudiendo a varias instancias como Derechos Humanos, como su Procuraduría de Abrevaciones Previas, como Visitaduría, solicitando un apoyo, atención a la víctima también, solicitando un apoyo para que puedan interceder. Con imágenes de Enrique Santa María, Maricisa Pedraza, a quien corresponda, querido.